Señores todos atentos, el corrido ha comenzado En el pueblo San Francisco, en un palenque de gallos Va llegando un jugador, pero Bulico es su gallo Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos galleros Enviamos un caluroso saludo a todos nuestros suscriptores Quienes hacen favor de ver nuestros videos a través de este medio Hoy terminamos la serie con la historia y características de los gallos de combate Tocando en esta ocasión el turno para los gallos radio Los videos que hemos subido en esta serie con las razas Claret, Hatch, Brownred, Radio y Sweater Es porque son los gallos con los que contamos actualmente No quiere decir que sean las mejores Cada quien tendrá la mejor opinión de cuáles son las mejores razas para tener en sus criaderos Pero estas son las que nosotros humildemente tratamos de desarrollar Eventualmente tendremos algunas más como los War Horse Tal vez más adelante subiremos un video también con la historia y características de estos Cabe mencionar que los gallos radio y sweater no los tenemos limpios sino en cruza Como radio sweater También es importante mencionar una vez más amigos lo que ya hemos repetido en varios videos anteriormente Actualmente no tenemos gallos que consideremos de primer nivel Los tratamos de tener con las mejores atenciones y los conseguimos con partidos que compiten y les va bien Pero de ninguna manera nos vamos a comparar con los gallos de primer nivel O los vamos a engañar diciéndoles que son gallos hijos de tríos americanos Y por eso es que no traen placa No amigos de ninguna manera Nuestros animales son gallos locales cuidados y desarrollados de la mejor manera posible En instalaciones lo mejor que podemos Mencionarles también nuestra granja es una granja de traspatio pequeña Pero hacemos las cosas pues lo mejor que se puede y con mucho cariño Dicho esto comenzamos con la historia y características de los gallos radio Los gallos radio son una de las razas de gallos de pelea más exitosos de todos los tiempos Porque actualmente es una familia muy usada en países como Estados Unidos y México Es una raza de gran talla Su nombre hace referencia a los escandalosos que son y los ruidos raros que estos generan También son considerados radios jumper En honor al legendario gallero Johnny Jumper Quien fue el fundador de la raza Aunque se conoce quien fue quien los desarrolló La historia es incierta y existen dos diferentes versiones La primera de ellas es que se cree que salió de un gallo colorado patas amarillas Con poca estética y porte Un gallo feo a la vista En 1992 Martin Dutcher comentó en una entrevista en Estados Unidos Que un creador americano llamado Mr. Shennen Tenía a estos gallos desde hace más de 20 años Y que pudieron ser los iniciadores de la raza de los gallos radio El nombre deriva de los ruidosos que son estas aves y el sonido peculiar que producen Se cuenta la historia que un día el cuñado de Johnny Jumper le dijo Este gallo hace más ruido que mi radio viejo De ahí el nombre de la raza que escogió Jumper para sus animales La segunda versión cuenta que el gallo originador o base Era un gallo cabezón, cola corta con descendencia oriental Muy probablemente el White Huckle Bill Hapner Se lo dio a Walter Kelso Y este a su vez se lo pasó a Johnny Jumper para que lo preparara para un compromiso Jumper cruzó el gallo original con la raza Sweater y los Hatch Patas Amarillas Hasta mejorar la raza Lo jugaron por primera vez en Orlando, Florida Que en aquel entonces era uno de los lugares más importantes y duros para los combates de gallos El gallo ganó de una forma muy buena y su popularidad empezó a crecer El gallo lo conservó Johnny Jumper y lo cruzó con una gallina Kelso Las mejores pollitas de esa cruza se mezclaron nuevamente con el gallo original hasta la quinta generación Para cuando el gallo dejó de producir, Jumper ya contaba con varias aves con esta sangre para seguir la línea Tiempo después, el señor Johnny Jumper mezcló a los radio con la línea Claret de Patas Amarillas del Coronel Madigan Si no has visto el video con la historia característica de los Claret, te invitamos a mirarlo Te dejamos el link en la descripción de este video Esto lo hizo Johnny Jumper para buscarle más potencia y poderío a la raza Sin importar cuáles las dos historias de origen a los gallos radio A ningún gallero le quedará duda de que una de las mejores razas de combate son los radio A continuación les mencionamos las características de la raza Una muy peculiar en estos gallos es que son muy alegres, ruidosos y cantadores Aunque algunos los consideran fenotípicamente feos Son gallos de talla media grande, cresta de sierra, cabeza cuadrada Generalmente son patas amarillas El tamaño de la caña va de chica a mediana Lomos gruesos y fuertes El color de los ojos puede variar entre rojos y naranja La cola generalmente es en color negro y corta Color de plumas rojo o colorado con tonos oscuros Aunque ocasionalmente también se pueden encontrar en colores más amarillentos La técnica de combate de estos gallos es que son animales encimosos Que siempre buscan la pelea y el choque Es muy aguerrido en sus combates Y aunque algunas veces se le señala por su técnica de pelea al tú por tú Sin tener un estilo bien definido e inteligente Son animales que nunca huyen Por esta cuestión es que se recomienda la cruza Con razas más entradas que tengan un juego más inteligente Para que al combinarlos se creen gallos radio con mejores técnicas Y no sean tan entregados Además mejorar su ataque y agresividad Son gallos de vuelo alto, de patas rápidas y muy cortadores Por lo que muchos galleros prefieren ejemplares pesados para jugarlos ¿Con qué razas se puede cruzar? Es importante mencionar amigos que la mayoría de los galleros mencionan Que es muy difícil tener los gallos cruzados en consanguinidad Ya que cuando se hace esto tienden a deformarse muy rápidamente Siendo imposible la reproducción Es por eso que para que la cruza ligue perfectamente no se haga con cualquier sangre Algunos creadores incluso han optado por quitar esta raza de sus corrales Porque consideran difícil poder perpetuar su sangre Para mejorar su técnica de combate y tener cruzas exitosas Que no decliven la calidad de los radios Se recomienda cruzarlos con las siguientes líneas El Kelso, Sweater, Albany y Claret Esto mejorará la calidad de los radios y su estilo de pelea Ya que tendrán peleas más inteligentes con un estilo más centrado Los que se crían en Granja la Sierrita no los tenemos puros sino en cruza Como mencionamos al principio En primer lugar porque así nos hicieron favor de regalarnoslos Un partido que los está usando en la ciudad de Chihuahua Cortan alto y también saben pelear a nivel de tierra Los consideramos buenos No los criamos limpios por los motivos anteriormente señalados Ya que son difíciles de criar y con nuestra poca experiencia podemos equivocarnos Pero en un futuro si queremos tener los gallos radios limpios Por la calidad de combate y corte que mantienen En cruza con los Sweater salen colorados o alimonados en cresta de sierra y crestas pavas Tamaños medios, un poco nerviosos y pueden ser bravos en las manos de pollos cuando no se han tocado Pero en un trato diario con ellos este nervio se les quita y son completamente dóciles Tienen un estilo de pelea y castan muy buenos También los hemos cruzado con Hatch Lipper y salen unos pollos alimonados que meten muy bien las patas En general los consideramos buenos ejemplares Esperemos que esta información les sea de utilidad amigos galleros Sobre todo a quienes inician para que les ayude a saber si introducir estas líneas en sus criaderos O bien utilizarlos en los combates si es que les gustan sus cualidades La próxima semana trataremos de subir como es que anillamos a nuestros animales Y como es que llevamos el control de los mismos en nuestra gallera Saludos amigos galleros ¡Ánimo hombre! Así lo entrenó el gallero Desde que él era un pollito Y con el paso del tiempo Este se puso bonito Lo entrenó pa' las peleas Tengo un horario ¡Gracias! Para ¡Gracias! ¡Sac命 y exp spam